Morena quiere reformar la Constitución para que la Corte Penal Internacional pueda investigar delitos de lesa humanidad como los casos de Ayotzinapa y Tlatelolco. Con una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución, diputados de Morena planean que se le reconozca territorialidad o facultad a la Corte Penal Internacional CPI para que investigue delitos de lesa humanidad como los casos ocurridos en Iguala Guerrero o el de Tlatelolco hace 51 años. Los diputados de Morena quieren reformar el artículo 21 de la Constitución para que la Corte Penal Internacional tenga la facultad de que investigue delitos de lesa humanidad como esos casos. Junto con especialistas en materia de derechos humanos, los legisladores morenistas realizaron el foro por la paz Nunca Más Tlatelolco, Nunca Más Iguala, donde la diputada Laura Imelda Pérez Segura presentó la iniciativa que reforma artículos de la Constitución en materia de investigación de delitos para que el Tribunal de los Países Bajos pueda resarcir a las víctimas. La propuesta modifica el párrafo octavo del artículo 21 para determinar que el Ejecutivo Federal reconocerá la jurisdicción de la CPI. Hoy en día, la ley señala que el Ejecutivo podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, aceptar la territorialidad de ese organismo mundial. Además, elimina el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76, la facultad del Senado de aprobar los tratados internacionales en el ámbito de derechos humanos. En este momento, impulsamos esta reforma porque hay que ser congruentes con lo plasmado en los diferentes discursos, en el sentido de que la protección y garantía de los derechos humanos debe estar por encima de todo, en cualquier momento, argumentó Pérez Segura. En este sentido, recalcó que se busca que tenga certeza en el futuro de que no se repitan más actos como el de Tlatelolco e Iguala, porque creemos que si alguien tiene que ser juzgado debe enfrentar las consecuencias sin que esté cobijado por el poder, nadie por encima de la ley. Informó que la sociedad ha demostrado mucho interés en el conocimiento pleno de la justicia respecto a las sucesivas represiones que arrojaron miles de muertos, heridos y encarcelados. Pablo Gómez Álvarez, también de Morena, relató que cuando se expidió la ley de amnistía para los presos del 68, se olvidó la causa penal contra los encauzados, pero no la acción de los represores, y eso abarca a los jueces. Por su parte, Cristina Bautista y Stanislao Mendoza Chocolate, representantes de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, señalaron que es importante el apoyo de los legisladores para pronunciarse con otras instituciones a fin de que los ayuden a resolver este caso. Nosotros seguimos en pie de lucha y exigiendo, porque no ha habido información sobre el paradero de los muchachos. Queremos saber de nuestros hijos. Son cinco años sin saber nada de ellos, sin saber cómo están. Nuestro caminar ha sido muy difícil. Pedimos a los diputados su apoyo para llegar pronto a la verdad. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.